El ADN y el ARN de un organismo contienen su código genético y también determinan los procesos vitales de sus células. Severo Ochoa estudió cómo estas dos biomoléculas se forman y qué enzimas controlan ese proceso. Estudiando bacterias, junto a Marianne Grunberg Manago, descubrió en 1955 una enzima capaz de ensamblar nucleótidos, las unidades fundamentales que componen al ADN y al ARN. Esta enzima del colibacilo catalizaba la formación del ADN. El discípulo de Ochoa, Arthur Kornberg, estudió la síntesis del ADN mediada por otra enzima y por ese trabajo ambos recibieron el Nobel de Medicina en el 59. Aunque Severo Ochoa nació en Luarca, en Asturias, el 24 de septiembre de 1905, desarrolló la mayoría de su carrera investigadora en Estados Unidos y de hecho falleció con la nacionalidad estadounidense, a la que no renunció ni tras su vuelta a España durante los últimos años de su vida.